Luz verde en Estados Unidos para abrir un juicio político al presidente Donald Trump. La Cámara de Representantes aprobó con los votos necesarios los cargos de abuso de poder y obstrucción al Congreso en contra del mandatario, convirtiéndolo así en el tercero en enfrentar un juicio político en la historia del país. Los demócratas hablaban de someter a Trump a un impeachment desde que el presidente llegó al poder hace tres años, tras una polémica campaña en la que, según la inteligencia estadounidense, recibió el apoyo de Moscú, no obstante las investigaciones terminaron sin resultados concluyentes. Fue el pasado mes de septiembre cuando una filtración desde el interior de la Casa Blanca sobre un controvertido favor que el mandatario pidió a Ucrania reactivó el proceso. Con la votación de este miércoles sin un solo congresista republicano a favor, la Cámara de Representantes aprobó los cargos de abuso de poder y el de obstrucción al Congreso en contra de Trump. La presidenta de esta Cámara, la demócrata Nancy Pelosi, dijo al respecto que se trató de un gran día para la Constitución, pero un día triste para el país, y agregó que el actuar del presidente les dejó otra opción. Ahora, el siguiente paso es un juicio político que debe celebrarse en el Senado, previsiblemente en enero, en el que los representantes demócratas actuarán de fiscales, los senadores de jurado y el juez será el magistrado jefe del Tribunal Supremo, John Roberts.